Bueno, hemos querido venir a saludarlos en este día especial para ustedes, traerles unos cuantos regalitos y también el saludo al cariño de mis hijos, de Iyari, de Naira y de Samin. Un beso grande a cada uno de ustedes, sigan la recomendación del presidente Ollantumala, estudien, dedíquense, trabajen duro, que cada uno de ustedes puede ser lo que quiere en la vida. Eso es lo que quiero decirles, trabajen duro en sus estudios, en sus sumas, en sus restos, en su multiplicación, en su lectura. Lean. Queridos niños, un fuerte abrazo por este día. A las mamás también les recomiendo, a aquellas que están con bebés pequeñitos, denle lactancia materna. Es lo mejor que le pueden dar a su hijo, el mejor regalo que le pueden dar. Muchísimas gracias.